Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y uno de los desfiles de correo más coloridos de El Salvador es el que desarrollan en el municipio de Aguilares. Toda esta alegría es la que vamos a compartir con todos ustedes. Aguilares, una localidad turística y de gran historia, inicia el año agasajando en sus festejos patronales al Señor de las Misericordias. Así inicia este desfile tan esperado por sus habitantes y con gran entusiasmo reciben el programa de las fiestas por parte del señor alcalde, Dr. Luis Alberto Girón, Consejo Municipal e invitados especiales. Estamos este día dando inicio a nuestras tradicionales fiestas patronales en honor al Señor de las Misericordias. De mucho colorido, hay una asistencia masiva de la gente, las personas estaban a la expectativa, esperando pues con mucho entusiasmo, con mucha alegría pues el inicio de nuestras fiestas. Este tradicional desfile del correo pues siempre genera mucha expectación a la gente pues lleno de colorido y que además pues de la alegría de la fiesta pues tiene un profundo significado religioso. La gente lo vive con mucha fe y devoción pues en honor a nuestro santo patrón. Un segmento que brinda a este desfile disciplina, sincronía y distinción es el de esta marcha militar. El entretenimiento que los lugareños viven en medio de tanto regocijo es propiciado por estos traviesos enmascarados que además de compartir con los presentes, roban sustos y risas. La verdad es que son muy bonitas, son unas piezas muy bonitas, son las más esperadas por todos los aguilarenses y la verdad que se disfrutan bastante en familia. Una de las tradiciones que conserva Aguilares y lo refleja este correo es el de cabalgar, razón por la que estos ejemplares son montados por jinetes que hasta comparten la misma pasión con las nuevas generaciones. Este es mi pueblo, es muy alegre y cada vez que son las fiestas, este correo es bien alegre, bien precioso se ve el ambiente. Hacemos una invitación a los turistas, así como a los que han venido de Estados Unidos ahorita, tenemos muchas personas y que vengan a este lugar de Aguilares. ¿El toque artístico y elegancia de las bandas musicales no podía faltar? ¿O qué me dicen de esta batucada y sus percusiones? ¿Qué encanto para los niños de Aguilares, llenarse de fantasía con estos personajes infantiles? ¿Y cómo se engalanan las calles de Aguilares con la belleza y simpatía de sus candidatas a reina en este recorrido? ¡Qué hazañas las de estos intrépidos motociclistas que hasta fueron ovacionados! El desfile está bien bonito, están todas las rosas, carros, motos, las bandas de paz, las cachiporras, los viejos tradicionales, y todo está de maravilla. Ahora abrimos con el día del correo y hasta el 15 de enero estamos de fiesta y invitamos a toda la zona norte y central de San Salvador y los esperamos en Aguilares. ¡Bienvenidos todos! Un saludo para todas esas personas lejanas que no se olviden de su pueblo y también de sus raíces, de todo lo que disfrutan aquí en Aguilares. También mi padre es de allá y yo le quiero decir que soy orgullosa de ser de Aguilares y que espero él también esté viéndolo y pueda disfrutarlo. Es así como gracias al trabajo del señor alcalde, doctor Luis Alberto Girón, su consejo y empleados municipales, una vez más, Aguilares vive a lo grande estos festejos patronales, de los cuales usted puede ser parte. Todos los hermanos aguilarenses que están en el exterior y que por algún motivo no nos pueden acompañar, decirles que siempre los llevamos en el corazón y que estamos pendientes de ellos y que esperamos que si este año no pueden, que en el próximo sí. Y aquí los esperamos y vamos a celebrar siempre un brindis por ellos. Y finalizamos enviéndole un especial saludo a todos aquellos pueblos que están de festejos patronales. Además queremos invitarlo a que si usted quiere que nosotros seamos parte de cada una de sus actividades culturales, que llame a los números que aparecen en pantalla, porque juntos estaremos fortaleciendo la identidad cultural de nuestros pueblos. Por nuestra parte no nos queda más que agradecerle su fiel sintonía e invitarlo a que siempre ubique a Dios en el centro de sus vidas. Hasta la próxima. Por hoy hasta aquí llegamos con este viaje, pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra. Nuestra cultura y nuestra gente. Mi país se ve.